¿Cómo estás, mi Sofía? Mi querido Jorge, pues es mi día favorito, con el placer de saludarte a ti y a tu audiencia, con Carlita. No te le acercas mucho, por favor. La sana distancia. No, no, no. Ya estamos en el día. Sana distancia, a ver, Carlita. Le explico a la gente, quienes han bajado el código QR y han sido ya propietarios de este libro, si son del interior, se los vamos a mandar. Si son de la ciudad y está en México, no se van a colaborar cercana, aquí los tenemos, están etiquetados de quién es cada libro para que pasen por ellos. No es un buen día para entregárselo, que le quede claro, pero bueno. Sofía López, directora de Círculo, Editorial Azteca. Mi querido Jorge, pues hoy te traje una delicia de delicias. Fíjate que es el libro de la selva o el libro de las tierras vírgenes, también conocido. Sí, claro. Y lo escribió Kipling y es la segunda entrega de nuestra colección de clásicos por Rúa y Círculo Azteca. ¿Quién apadrinó este libro? Cuéntame. Lo amadrinó mi querida Mónica Castañeda. Y te voy a decir por qué, porque todo mundo sabemos de su amor a la naturaleza y hacia los animales. Entonces, cuando le presentamos los títulos, fue el primero que tomó y dijo, yo quiero amadrinar este libro. Además, es un libro maravilloso que se ocupa mucho, mucho. Lo ocupaban los Boy Scouts para capacitar, lo ocupaba mucha gente para capacitar, porque tiene mensajes de vida, tiene filosofía de vida. Así es. No es nada más una aventura. Y cada uno de los personajes aquí tiene un valor mezclado, tiene una naturaleza y es un libro de enseñanza. No, y además te voy a decir una cosa, todo mundo nos hemos ido con la finta, con la película que nos hizo favor de hacer. Más, claro. Exacto. Pero, ¿qué crees? Esa historia que se platica ahí en esa película es solamente un cachito de lo que es el libro. Por ejemplo, si nos pudiéramos leer el libro completo, veríamos qué pasa con Mowgli después y si efectivamente se casa y tiene hijos y qué pasa con Shirkhan y con Bagheera y con Balú, que era el gran maestro. Y aquí, por ejemplo, aparece Balú dándole sus zapes tal cual al Mowgli cuando no respetaba las leyes que los mismos animales se habían puesto. Disney la llevó a la pantalla en un dibujo animado y se volvió un éxito, un éxito de pantalla. Después vino la animación y se volvió otro éxito de pantalla. Pero sí, es un libro de enseñanza y este libro puede ser de usted. Aparece el código QR en pantalla, por favor. Ahí está. Póngame el código QR. Usted con el celular, la tablet o con lo que acostumbra hacerlo, trate de leer el código QR, póngalo frente a su pantalla. En cuanto lo lea, le va a decir cómo puede tener alguno de los cinco libros que el día de hoy Círculo Editorial Azteca nos está trayendo por cortesía a los amigos de Gandhi. De Gandhi. Gracias a nuestros amigos de Gandhi. Y pues bueno, que tengamos el placer de leer a este que fue el primer Nobel de Literatura de Reino Unido. Y pues vamos a festejarlo leyendo. Y fíjate que ahora que la humanidad está viviendo tantos retos, es justo el momento de entender que estamos aprendiendo con esto. Y nosotros, mientras estamos un poco encerrados o quizás ya un poco con la ansiedad de hacer nuestra vida normal, los animales son los más felices, son los más contentos porque los hemos dejado descansar. Yo soy de la idea que el planeta Tierra está mandando un mensaje con delfines, con ballenas, con bosques, con osos. Algo nos está diciendo. Nada más un sordo humano no lo entendería, pero bueno. Sofi, pórtate bien. Sofi, pórtate bien.